This is the remix, me sigue Ustedes saben ya quien yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble, multimedia records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Let's go Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera Yo te escogería a ti No sé qué carajo somos Pero sé que tú eres píl Te rodamos el calipa y no prendemos el pato de fila y tu novio no se ve chiquete ese cabrón un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Las 50 sombras y no hablas de un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche de este rally yo me pa' verte En el camaro endemoniado tú sabes que estoy armado Real hasta la muerte ella no tiene tatuado Con ese culo que tú tienes yo te llevo pa' to'l lado El perro está mía, 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 curazao Sí, lo palo en la azotea A la que hable mierda en internet la bloquea Ella tiene delivery y nunca capea En cuanto que ella fuma viene de esa en la entrega Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa a su prima lentina y valenciaga Es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no, por dentro quieres coger Mi mente dice que sí, yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y Buchanan, Mari, también buena No necesito nada, solo necesito un roce Tú me conoces, nos activamos siempre después de las doce No es un juego, tú quieres dar mi fuego Tómalo, bebé, yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento, bandolera Todas son imitación, ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Y cómo se siente, cómo se siente Baby, del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sexo y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio Desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas Me anticipo, a la jugada tiene alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Ella quiere sus lágrimas, yo soy el paño Con fotos sin ropa, me dice te extraño Yo la alaba por su pueblo castaño Y va un año que no hace na' Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño, tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tu tortura sin ir al jean, caco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen cream Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen cream Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está rebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Cómo doble, dale paleta Puligao en la uni, dale aleta Todas las olas, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta que muchos quieren que yo se lo Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí, baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y jucana, Mari, también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Costa hacer un rimi como este, es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente rimi del año Desde la base ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!